Como siempre les tenemos recomendados, miren el de hoy. Sí señor, el parque Salitre. El parque está abierto y funcionando con sí de la empresa mexicana, que es la dueña de los parques desde el 2000. Ya llevamos 14 años. Somos pioneros en muchas de las máquinas y de las atracciones que tenemos. En el parque nosotros tratamos más o menos cada dos años de hacer o un overhaul de alguna de las atracciones o traer una atracción nueva. Vemos que el año pasado fue una excepción, que fue cuando trajimos la Super Shot, que es nuestra torre más alta. Y este año estamos realizando el overhaul del Castillo del Terror. Ahorita en Semana Santa se hizo el cambio de varios de sus escenarios. Ya para mitad de año, para las vacaciones, va a estar 100% renovado. Y en octubre les queremos también traer una sorpresa, pero eso se los contamos más adelante. Aquí hay más de 32 atracciones. Tenemos atracciones infantiles, atracciones familiares y atracciones de alto impacto, que son como las más reconocidas que tenemos acá. Pero tú puedes hacer el plan con tus niños pequeños, desde que tengan un mínimo de 1.30 de estatura. Incluso puedes venir con los bebés, darte un paseo por el parque. Puedes hacer el plan en pareja, con amigos es increíble. Y compartir con tu familia. ¿Qué tal le va a usted con las montañas rusas y con todos estos jueguitos? Le tengo pavor. Pero es divertido. O sea, yo también le tengo nervios, pero uno se sube y... No, ¿sabes qué me gusta a mí? A mí la montaña rusa no me llama mucho la atención porque pienso que se va a descarrilar el carrito. Me gusta... No, no, no. En Cali, por ejemplo, está la rueda. Aquí no he tenido la posibilidad... Me la voy a invitar este fin de semana porque me vamos a hacer el Tremágico. Me invita, más le vale. Y en Cali está la rueda. Entonces hay uno que uno lo suelta. Entonces se siente el vacío impresionante. Ese me gusta. ¿Sí le gusta sentir el vacío así impresionante? Impresionante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?